De manera invicta, es como el Tecnológico de Oaxaca en la rama femenil logró su pase al Evento Nacional de Tecnológicos a realizarse en octubre próximo en Celaya, Guanajuato. En su primer partido en contra del selectivo de Tlaquiaco, las saltarinas les propinaron una golita de 10 goles a cero. El martes enfrentaron a su similar del Istmo, a quienes derrotaron por 6 a 1. El miércoles descansaron y el jueves nuevamente se alzaron con la victoria ante el Tecnológico del Valle de Etla. Hoy en punto de las 10 de la mañana, en el microestadio del recién inaugurado Polideportivo Poniente, fue la sede en donde una vez más derrotaron al Tecnológico de la Villa de la Venta. Los goles llegaron como balde de agua fría en la parte final del primer tiempo, al 41 anotó Paola Miranda, al 42 Erika Ríos y al 49 Roxana Soto. Con esto las dirigidas por Alfonso León se consolidan rumbo al bicampeonato del Tecnológico en octubre en Celaya. Al finalizar el partido, vinieron los festejos por parte del equipo. Para MVM Deportes, Jair Toledo.